Quiero quedarse quieto para que puedan sacarlos y ninguno lo saca. Yo trabajo para unos canales, si me entiendes, y yo cojo a ver que esto es pago. Dale pues dale. Quieto, al rojo. Bueno mi gente toda la calle, yo de aquí metiéndome a estos personajes tan grandes. Nada menos que el cole y la princesa del mundial. Créalos, van a estar aquí en Cali, Colombia, para el mundo. El que quiera una foto, con mucho cariño, estos personajes los van a dar de una paz. Les quiero contar una cosa, como la van con Carlos López. Espectacular, sensacional. El cario, ese pelado es un verraco. El caleño, el caleño. Hay en Intervalle y también el doctor Carlos Diago en la Secretaría del Deporte. Uy, super bien. Uspina, doctor Uspina es un personaje grande. Claro que sí, su alcalde, espectacular. En estos momentos, María Leonor es la que está encargada de la Gobernación del Valle. Claro que sí. Clararul, espero que esté bien. Y mi doctora Dillian, esto no es publicidad, ¿tabes? Lo que es de los míos, ¿no? No, papi, no, no, no. Nosotros estuvimos conmigo, ¿no? No, 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 no. Eso es una estocada, papi. Dírenos algo, pues. Cuéntenos, Julio, ¿qué esperamos para esto, pues, hombre? Hombre, hey. Más que todo, de esperar, es una invitación que estamos haciendo. Dillian y Vanessa, por supuesto, y el cole. Que todos los caleños, ya, vengan a apoyar a nuestra selección Colombia femenina. Porque, hey, en esta Copa América, porque Cali es la ciudad que más le apuesta al fútbol femenino, hermano. Así que, a llenar ese estado. No, usted que mantiene todo Colombia y todo el mundo, ¿no? Así es, así es. Porque usted es un mundialista, vea lo que trae, vea. El mundialista número uno del cole y la Vanessa del mundial, papi. Estamos re pegados por la calle, papá.